Siempre va a ser insuficiente una propuesta cuando hay inflación, cuando el poder adquisitivo de los trabajadores no es el que esperamos, cuando no se alcanza a cubrir la canasta familiar, de una familia de tipo, cuando el sueldo del docente y el del auxiliar y la mayoría de empleados públicos en los sueldos de las categorías más bajas y los que no tienen antigüedad todavía falta mucho. Entonces, bueno, hay que revertir ahí. Y entonces un aumento porcentual muchas veces no satisface. Hay que ver otras opciones. De eso se trata la próxima negociación, de acercar otras propuestas en función de alguna adicional, que siempre es remunerativo, que también va de la puerta al instituto y que también se cuenta para los que se van a jubilar. Así que en eso no hay que temer porque muchas veces se demoniza una adicional y se cree que la solución solamente es al básico. Bueno, si los aumentos no van al básico, a veces los básicos benefician a los que más ganan, porque tienen más adicionales, más antigüedad, y ahí es donde se producen algunas inequidades. Entonces, creo que por ahí pasa la discusión. Hay gremios que por ahí se oponen a una adicional. Sí, siempre son distintas porque la composición salarial es diferente, diferente el sueldo básico, el sueldo docente también está compuesto por las cáteras, en algunos casos, por recursos materiales, otros adicionales de diferente monto, y son diferentes conceptos.